entonces ahí de poco a poco leyendo no va a pasar a nosotros porque cuando ya estemos viejos pienso que vamos a ver tal vez otros canales a otro grupo de bichos haciendo lo mismo que nosotros hemos andado cambiando cada vez va a ser más diferente y luego nos hacemos en otras circunstancias entonces vaya la piedra el primer vídeo ya de una entrevista alguien que esté interactuando con la cámara entonces ahí pues ni modo me tocó a mí que perder el miedo para poder hablar pero ya cuando hablaba con otra persona ya me sentía un poquito más en confianza poco a poco pero cuando venía allá y me iba para la casa y ponía mi teléfono no me hallaba en valor hablar yo solo yo no porque no hay seguridad pero es que siento que no me salen las palabras como para ir describiendo algo lo que reflejo tal vez las vivencias también va las vivencias de cada persona porque por lo menos en ese momento que utilice con don barra usted venía de otro tipo de vida y don barra estaba acostumbrado al tipo de vida que llevaba aquí va que quieras yo no como usted dice hasta cierto punto allá es como estresar o martirizante de que tenés que estar trabajando trabajando en cambio aquí don barra igual trabajaba pero a su modo se divertía en sí exacto entonces la vivencia y la forma de expresar la forma sí exacto entonces vaya me daba todavía miedo hablar en las cámaras y no di la cara y no iba a dar la cara a yo porque porque no y piense que vaya una de las cosas que me detenía a mí de verdad de verdad y la que era mayor mayor la misma mayor barrera para para yo salir en las cámaras era la inseguridad en el como entonces era era eso lo peligroso que estaba en el salvador a me van a conocer y luego me va a estar esperando por allá y me va a querer dar por lo peligroso por lo peligroso que estaba no exponerme exactamente no darme a conocer pues o sea porque gracias a dios yo tenía mi carrito entonces sí 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 me miraban a este tiene dinero entonces le vamos a hacer algo pues entonces por asaltarme o algo me iba a conocer porque sabían porque salía el carro en el que los vídeos y todo entonces que por allá me iba a conocer ya se tiene dinero lo vamos a saltar entonces eso es lo que me tenía a mí la inseguridad que existía aquí en sabor a exacto porque vaya cuando la gente la gente me pedía a mí de que de que de que mostrar a quién es esa voz sexy quién es que graba que se no es que ella no es baja no decía y quién y quién es quién está y por eso es que lo reconocían por el camarón me decían que por camarógrafo camarón camarógrafo decían que era pero pero el día también el día el día el eje con el día fue que me decía camarón pero yo le decía camarón aquel porque chile y cuando se solaba porque vos decías camarón desde antes del canal creo yo el carlo me decía camarón también cama me decía antes de antes del canal pero pero por lo mismo por color de que como el blanco cuando uno se asolea se pone rojo como camarón el gran celular se acuerda que le tomé una foto hace un camarón la gente sí 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 o sea mucha risa porque este me acuerdo que yo no también le daba órdenes verdad como que ya casi lo ponía golpeado pues ya estaba bien jajaja vaya entonces la verdad que empezó empezó así tan natural como las cosas que 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 hiciéramos si fuéramos una familia grande y fuéramos al río o fuéramos a hacer un día de campo por ahí a comer bajo de un árbol hacer una una comida una una sopa de una sopa de gallina imagínense es que también lo de celulares ya antes no pasamos exacto como yo extraño su risa de antes ah pero ya no me sale la de un barra yo se la yo le imitaba la esa pero no ya no me sale no me sale es que mi voz ha madurado madurado entonces este estamos hablando hace prácticamente siete años la piedra don barra la nayeli y la gladi verdad entonces que tenía una cabrita creo que si tenía una cuando llegaba a trabajar pero en mi casa yo le pregunté la cabrita por allá la tengo amarrada jajaja siempre decía eso es que era bien divertido don barra había un burrito de ladrillo había unas flores le tomé una foto a la melisa con Kiko el primer jardín el primer jardín a uno de ladrillo de un video con mawicho creo no si si grabamos mawicho vaya entonces hace siete años como digo lo primero quizá fue la nayeli la gladi don barraba los tres que iniciamos pero allí se le une la tía lidia miki la wendy la gladi ya la mencioné no la 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 armando y la y la y la y la norma fueron de pocito el pollo porque estaba siempre ahí fueron de los de los primeros creo que quien se me olvida que venía a la maruca porque la maruca también venía con la lidia la monica la laurita que siempre se las traía la lidia jalada donde andaba la lidia y andaba la manada de ella y eran ellos como que era como que éramos hijos de la lidia porque yo recuerdo mirábamos ir a tal parte vámonos y todo el montón de bichitos traía de la lidia vaya entonces estamos hablando de que el canal nació el 30 el cuando yo creé la cuenta fue el 30 de marzo del 2016 para ir por julio ya el canal empezó a subir y eso fue gracias a los vídeos que se empezaron a hacer virales como el de los perritos que creo que fue el primero la gladi bañando los perritos porque mucha gente mucha gente dice a ese fue el primer vídeo que yo vi y no era por los perritos realidad era por los dos melones de la gladi porque también ajá pero tal vez el morbo de que aparecía la gladi en brasil bañando los perritos o sea que no fue intencional atrajo a otra gente porque youtube lo empezó como a mostrar a más gente entonces dentro de esa gente empezaron a llegar suscriptores que dieron salvadoreños y que se identificaban con ese tipo de vida entonces en julio y agosto por ahí más o menos empezamos ya ya se fueron integrando tal vez algunos otras personas ya como la norma y armando que llegaron a una a una comida que hicimos allí en la polla chilete la polla chilete que me dijo me dijo la gladi que si los invitaba porque la gladi siempre lo invitaba si venía nomás sí porque siempre pasaba aquí con la gladi entonces se fueron integrando entrando nuevas nuevas personas de la del no para el sugar fue de los de los más o menos como al finales del 2016 quizás 2017 porque este visito pasaba pero para la escuela y a veces lo agarraba pero una vez andamos con hueso y empezamos a entrevistarlo nada no lo fue cuando fuimos en septiembre cuando sacan la mil pase de grana entonces creo que fue cuando fuimos a tapiscar que no no llegó a ayudar a la máquina aparece y ya contigo poncho y por ahí fue que no no pero con ano igual antes venía pero y como antes como él contó de que se iba también para para la barra entonces a veces se desaparecía un mes dos meses y luego venía y otra vez lo miramos prohíba entonces esa vez íbamos a desgranar y él llegó a ayudar y entonces ahí fue que ya va este nano empezó a salir más con nosotros después le dije no vamos a hacer un juego allá en la sede y creo que fue el juego ese de la del 51 por 11 y ahí el de las tablas y así fue como como ya no ya se integró ya venía más seguido y empezó a ver qué sentado se escondía no más si lo que pasa que por eso me ocultaba me ocultaba tras la cámara parece que está como en una feria y le decía cama si me pudiera subir a la chica dígame que sí pues le decía si cama cama la palabra ni existía todavía bien pero le decía que te querías ir a subir a mí siempre me ha dado pena comer en frente todo yo no ganas la primera